La periodista Lourdes Maldonado fue asesinada en la colonia Santa Fe en Tijuana, en Baja California. Maldonado López se encontraba en un mecanismo de protección a periodistas, por lo que tenía una custodia intermitente, mientras que al momento del ataque la patrulla que custodiaba su domicilio acababa de retirarse. Este es el segundo asesinato que se registra contra un periodista en esta ciudad fronteriza en una semana. Además, se detalló que hasta el momento no hay personas detenidas por lo ocurrido.